Y bueno, aquí estamos después de Corona Arch, regresando a luz del día. Podemos ver ahora sí los paisajes que hay aquí y se ve todo hermosísimo. No puedo creer que tú me haces esto. Estábamos muy emocionados por conocer un nuevo parque nacional y nuestro primer día en Arches National Park nos enseñó los encantos y secretos que nos tenía preparados. Pero no era nada más que el comienzo de un impresionante camino. Empezamos nuestro segundo día en la completa escolaridad. Eran las seis de la mañana y el sol aún no salía. Y aquí no lo haces. No sabíamos lo que vendría por delante, pero ese temor y misterio pronto se volvería a admiración, por lo que estábamos a punto de descubrir este día. Buenos días. Aquí estamos en Corona Arch. Vinimos muy pronto para poder estar solitos. Sí, fue un poco peligroso con una escalera y con cables, no sé en español. Sí, cables. Cables. Y allá es un cañón. Sí, es un cañón bastante grande. Solo con el amneser y con las estrellas. Así es un poco peligroso. Sí, pero recomendadísimo. La verdad es, creo que es mi actividad favorita hasta el momento. Sí, y estamos prácticamente solos. Solo dos personas. Es muy hermoso aquí, pero no está en el Parque Nacional, es en otro lugar. Es diferente, pero es muy bonito y me gusta mucho porque no hay mucha gente y es muy lindo. Yo no sé por qué no es el Parque Nacional, pero nosotros recomendamos mucho. Sí, vamos a quedarnos aquí un tiempo más a disfrutar y ya les mostraremos lo que haremos después. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un poco raro porque nosotros vinimos en... En la oscuridad. Sí. Al amanecer. Sí. Así no podemos disfrutar las vistas. Sí. Pero ahora que ya regresamos son las nueve de la mañana. Es todo así como muy diferente y es como que nunca hubiéramos estado en este lugar. Pero estuvimos paseando por aquí. Sí. Sí. Solo con las luces en los pies. Sí. Solo vemos el sendero. Sí. Unos diez metros nada más. Sí. Sí. Pero ahora yo tengo hambre. Sí. Estamos queriendo ya regresar a desayunar y tomar un poco de agua porque no se nos acabó el agua. Sí. Yo necesito comida. En inglés se llaman hangry. Ajá. Es la mezcla entre hangry y angry. Sí. Que es como decir enojada y hambrienta. Sí. Entonces vamos a esperar a que Beca se mejore y esté de mejor humor. Sí. Entonces ahorita salimos de una cafetería que se llama Garashku. Ajá. Ya. Estuvo delicioso. Sí. Muy, muy rico. Ajá. Yo me pedí un sándwich que se llama Mi Gloving. Sí. Yo tengo un burrito. Se llama Smothered Mother. Pienso que es correcto. Sí. Estuvo delicioso. Entonces si necesitan desayunar aquí en Moab, ese es el lugar yo creo. Sí. Toda la comida aquí es muy, muy rico y me gusta mucho. Sí. Entonces ahora estamos ya listos para continuar con nuestro viaje. Sí. Ajá. Entonces aquí estamos en Devil's Garden Trail. Es el hike más difícil y más largo de aquí. Pero vamos a ver qué tal se nos da. Sí. Estamos un poco asustados. Hay que llevar bastante agua. Entonces es un poco pesado. Pero vamos a ver qué tal. Estamos en Landscape Arch. Sí. Es que bestia. Uno de los arcos más grandes que hay. Y es increíble. Como bien dice su nombre, es como un paisaje. Sí. Sí. Es muy delgada. Sí. Es que bestia. Es tan delicado parece. Y también hay una foto muy cool donde se ven rocas cayendo. Pasó en 1991. Y es tan impresionante cómo captaron ese momento. Nosotros pensamos no continuamos por el sendero primitivo porque nosotros un poco cansados. Sí. Sí. La verdad ayer tuvimos bastante, caminamos bastante. Sí. Y el día de hoy también un poco más. Entonces ya el cuerpo no da mucho. Sí. Tal vez es solo yo. Pero... Ajá. Sí. Entonces el camino también es un poco difícil. Bastante subida. Sí. No me gusta mucho. Ajá. Entonces... Con los boulders. Ajá. Vamos a tomar la decisión de regresar. No puedo creer que tú... Tú me haces esto. Ajá. Pero no fue mi culpa. Es un poco difícil, sí. Y bastante arriesgado el camino. Sí. Sí. Yo tuve un poquito de miedo. ¿Poquito? Mucho. Ajá. Sí. Solo porque es muy... No sé en español. Sí. Empinado. Empinado. Ajá. O resbaloso. Sí. Una ardilla. No sé si la vieron. Es chamac. Chamac. No sé cómo se dice en español. Ok. Vamos a continuar. Disfrutando la vista. Pero el camino es un poco complicado. Vamos. ¡Qué viaje! Cada vez que visitamos lugares así los disfrutamos al máximo. Y tratamos de transmitirlo tanto como sea posible con ustedes. A veces no podemos terminar de hacer lo que planeamos. Pero lo importante es disfrutar cada paso que damos. A veces solo hay que detenernos un minuto y admirar lo que tenemos alrededor nuestro. Al final del día fuimos a comer unos deliciosos tacos de angilibertos. Moab nos sorprendió con la calidad de comida que encontramos todos los días. Y estoy... No, no, no lo podemos creer con beca. Y... Estar aquí... Te sientes tan pequeño. ¡Gracias por verículo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un saludo y un saludo y un saludo ¡Anda aprofzamos! ¡Gracias por vermos el video! ¡Gracias por ver expandedzogen 89 Wonka3 ¡Viva, versus barrau nivel 2020! Gracias por ver el video